El Iberio Yet Palma inició la segunda vuelta de la competición en la Leboro con una victoria espectacular. La más amplia de la temporada, 85-57 ante el ICG Forza Lleida. Una victoria que además tiene el premio doble porque el equipo de Félix Alonso se hace con el aberage directo a un rival al que supera en la clasificación. Partidazo de Fede Euclés, 20 puntos. También Fran Guerra recuperó su mejor versión en el juego interior. Reiben Barber también estuvo a la altura. Carles Viviá apareció en el momento clave ya en la segunda parte para levantar el partido. Y sobre todo ese triunfo que permite remontar el vuelo tras el revés de la semana pasada ante el Tau Castelló y encarar el inicio de una semana difícil con una sonrisa en el rostro para Estiverio Yet Palma. Recordemos que el miércoles visitará la pista del Huesca y el próximo domingo recibirá también el Palau de Sport de Sonmosh a Leima Coruña. Un partido completo coral del equipo de Félix Alonso que de esta manera acumula su noveno triunfo de la temporada. Y abre el segundo tramo de la competición regular de la mejor manera posible. Recuperando buenas sensaciones y sobre todo dando ese paso al frente a nivel defensivo, a nivel de intensidad, de agresividad que reclamaba el entrenador leonés para sus jugadores. Que hoy sí que lo han hecho y han pasado por encima de un Forza Lleida desconocido. La revelación de la primera vuelta, sé que ganó de 20, recordemos, en el primer partido al Iberoget Palma de la temporada, 8-6-6-6, pues ha perdido la Verash. Ha encadenado una durísima derrota y el Iberoget que toma impulso ante esta semana larga e intensa que le espera. Victoria 85-57 la novena de la temporada y toca remontar y empezar la segunda vuelta de la mejor manera posible para conseguir el objetivo del playoff. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!